Con un buen manejo de los recursos, el Instituto Veracruzano de la Cultura cuenta con el presupuesto suficiente para dar mantenimiento a todos los recintos a su cargo. Así lo confirmó su directora, Silvia Alejandre Prado. Se les da mantenimiento todos los días, pero lo que pasa es que son inmuebles muy grandes, la mayoría albergados en monumentos históricos. Vamos de la mano de Lina y la Casa Agustín Lara está recibiendo también. Cada uno de los recintos, en mayor o menor medida, según sus necesidades, requiere mantenimiento. Jalapa, Jardín de las Esculturas, Galería de Arte Contemporáneo, Pinacoteca Diego Rivera, Teatro del Estado también, en Papantla, Museo Teodoro Cano, en Orizaba, la Joya de la Corona, el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Señaló que si bien atienden otros espacios de la entidad, es en el puerto de Veracruz donde más se trabaja en ese sentido. Todos, todos los recintos, si quieres te los cuento, en Veracruz, el Teatro de la Reforma, más de 10 millones de pesos y el próximo año va a recibir otros 2 millones de pesos. Un espacio muy grande con un sistema de aire acondicionado enorme que requiere mucho mantenimiento. Centro Cultural Esconvento Betlemite, aquí todos los días hay alguien pintando, atendiendo cada una de las situaciones que se presentan. Centro Cultural Atarazana, recién pintado también, Casa Principal, Fototeca de Veracruz. Silvia Alejandra Prado dijo que son 95 millones de pesos de presupuesto con el que cuentan y al manejarlos correctamente, mantienen en buen estado los recintos culturales de Veracruz. Abraham Nazar, RTV, más noticias.